Noticias de Estados Unidos. Están presionando al Titán. Amigos, los estadounidenses ven al patriota a nivel político como un tema controvertido. El Titán pese a la presión que le están haciendo a nivel personal y político, es grande, poderoso y altamente calificado para desarrollar y dirigir los proyectos a feliz término. El Titán mis amigos, cuenta con nosotros y también tiene un grupo de asesores expertos, que lo aconsejan para que se defienda de las acechanzas de personas oscuras. Todos sabemos patriotas que su finalidad es ayudar al país a surgir de las cenizas como el ave Fénix, apoyando proyectos como el calentamiento global y el cambio climático mediante la toma de decisiones, determinadas en materia de energía y recursos, que faciliten a un mejor estado de vida de los estadounidenses. Todos somos conscientes que el Titán ha sido muy debatido en la esfera política y algunas mentes oscuras temen las posibles implicaciones de un retorno a la presidencia. Les preocupa que el Titán pueda usar su investidura presidencial para derrotarlos. Patriotas, él solo quiere mejorar los mercados comerciales y bursátiles, para que se dé una buena estabilidad económica para el país. Porque mis amigos, no olviden que está el temor y la posibilidad de que la economía mundial para los próximos años sea bastante, preocupante y difícil para todos. Amigos, según apareció en la página económica de investing.com, el desempleo e inflación ponen al descubierto la verdad actual de Estados Unidos. El gobierno federal había implementado una serie de estrategias para que la economía estadounidense volviera a encarrilarse. Estos incluyen desgrabaciones fiscales específicas para familias de bajos ingresos. Es evidente que estaba mejor la economía de Estados Unidos durante el mandato del expresidente El Patriota. El nivel de desempleo había disminuido. Pero amigos, saquen sus propias conclusiones y dime en los comentarios qué opinas al respecto. Fue un agrado compartir con cada uno de ustedes esta información en este tu canal de noticias del momento. Te recomiendo que si no lo has hecho, suscríbete y regálame un like, si te gustó este video. Hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga. ¡Gracias!